Realización de operativos de verificación del transporte público, diagnósticos de pasos peatonales, limpiezas de parques públicos, entre los acuerdos aprobados durante la sesión ordinaria de Cabildo. Y es que este miércoles también se aprobó por unanimidad del punto de acuerdo presentado por el Edil José Antonio Hernández Fraguas, mediante el cual se autoriza al presidente municipal, así como a los síndicos primero y segundo municipales, que suscriban los convenios de coinversión, transferencias de recursos federales y convenio de coordinación con los gobiernos estatal y federal a través de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, también se aprobó la propuesta del regidor de Turismo y de Transparencia, Sergio Andrés Bello Guerra, quien planteó que la Comisaría de Vialidad debe realizar un diagnóstico de los pasos peatonales en los que se han desarrollado un mayor número de accidentes de tránsito, asimismo e implemente mayor vigilancia en ellos. La conferencia Hábitat 3 del lugar de Quito, Ecuador, entre el 17 y 20 de octubre del 2016, aprobó la nueva agenda urbana donde se proyecta un ideal de ciudades justas, seguras, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles. En el municipio de Oaxaca de Juárez habitan 264.251 personas de acuerdo al último censo del INEGI. Los pasos peatonales son zonas o espacios que están destinados para que las personas puedan cruzar con total seguridad y donde se tiene el total derecho de paso una vez que haya puesto un pie sobre él. Y los conductores de vehículos tienen la obligación de hacer alto total para esperar que las personas que hayan pasado completamente y luego continuar su camino. Es por eso que presentamos este punto de acuerdo, señor presidente. Los demás concejales también propusieron que la Comisaría de Vialidad debe realizar un operativo para verificar que el servicio público del transporte urbano, metropolitano, suburbano y foráneo de pasajeros en su modalidad de colectivo respete la prohibición de no llevar más de un pasajero en la parte delantera del vehículo. Finalmente, las y los concejales capitalinos votaron a favor de la propuesta hecha por Eduardo Reyes Santiago, regidor de seguridad pública y detenencia de la tierra, para que la Dirección de Salud intensifique las acciones de promoción de las medidas para la prevención de enfermedades gastrointestinales. Asimismo, se capacite a la sociedad, sobre todo en el manejo adecuado de saneamiento e higiene personal y de alimentos. Con imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.